¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Guillermo Ochoa. Lo que ocurrió en el funeral de uno de los motociclistas muertos el domingo en la carretera a Cuernavaca, cuando llegaron ocho agentes y se llevaron el cadáver porque la autopsia no se había realizado correctamente. Me recordó la historia de Antonio Montes, el torero de la mala suerte. El 13 de enero de 1907 se lidiaría un toro llamado Matajaca en la antigua Plaza de Toros, México. Ese toro llevaba las torres de catedral en lugar de cuernos. Cuando el apoderado de Antonio Montes volvió del sorteo que se hace por la mañana del día de la corrida, el matador con aire sombrío le preguntó, ¿a quién le tocó? A usted, matador, le respondió el apoderado. Ya sabía, contestó. Contestó Antonio, y como adivinará usted ese toro, le empitonó cuando entraba a matar y murió en el hospital cuatro días después. El quinto día, cuando se le velaba, el aire tiró un sirio y se quemaron el féretro y parte del cadáver, que colocado en otro ataúd cayó al mar en Veracruz al reventarse una de las sogas con las cuales una grúa lo levantaba para ponerlo en la cubierta del barco que le llevaría a Sevilla. Rescatado el ataúd, el barco en el que iba chocó y estuvo a punto de zozobrar a la vista de Andalucía. Y por fin, no sé cuánto tiempo después, pudo ser sepultado Antonio Montes, un torero, hijo bimado de la mala suerte. Pero no le podemos llamar mala suerte a transitar a 250 kilómetros por hora y jugar carreritas, como relató un compañero de las víctimas del accidente. Van montados solos o con una pareja abrazada a la cintura en un vehículo de dos ruedas en el cual los cuerpos son la carrocería. Esto se llama suicidio y homicidio porque puede resultar que las víctimas sean ajenas a la hazaña de las carreritas. Pero no quiero aumentar la pena de sus deudos, ni tampoco predicar en un desierto que yo he caminado. De hecho, uno de los mejores días de mi vida fue cuando al volver a la casa que tuve en Avándaro, descubrí que me habían robado las tres motocicletas que tenía. Una Honda 200 Sport que me había vendido de milio a escárraga, otra para montaña y una pequeñita, de hecho un juguete que tenían mis hijas. Una tarde de domingo, ya cargadas las baletas en la camioneta y listos para regresar a México, la entonces más pequeña de mis hijas, Barinka, decidió darse una última vuelta a una glorietita frente a la puerta de salida. Entonces, por la arena derrapó. Su grito no se me olvida. Tú me tienes que salvar, papá, me gritó. Tenía la carita ensangrentada. Por fortuna, mi gran amigo, el doctor Arturo Flores, que en paz descanse, ya nos esperaba en la carretera y estaba listo en Toluca un quirófano con un cirujano que la operó. No le quedó, gracias a Dios, ninguna huella. Yo mismo derrapé dos veces y en una pequeña cuesta sufrí un caballito. La moto se me vino encima al acelerar en arena. No iba rápido. También tuve una moto de montaña y eso era otra cosa. Recorríamos lentamente senderos conocidos, transitados antes, solitarios. Sobre la montaña es otro mundo. Por eso cuando me robaron las motos fui feliz. Como dato adicional, entonces me enteré de la forma como velaban los hombres a los que contratábamos para cuidar nuestra propiedad. Simplemente corrían la voz, yo la tengo. Es decir, no cuidaban las casas. Avisaban a sus compañeros que esa casa estaba protegida. Excepto un sábado, que llegué sin avisar y al son del hierbero moderno encontré a varios hombres y mujeres y mi supuesto veladón en un pachangón en la sala, el comedor y el jardín de mi casa. Dudé entre despedir a mi empleado o pedirle que nos invitara, porque la barbacoa se veía buenísima. Pero cuando descubrí mis botellas vacías, entonces sí me pasé a calentar y decidí decirle adiós y decomisar la barbacoa, que en efecto estaba buenísima. No sé si el sistema de vigilancia persista. Mire usted, la unión de la tecnología con la irresponsabilidad da resultados diabólicos. Muchos de nosotros hemos sido víctimas en carretera de estos supermachos que uno tras otro nos rebasan y nos sacan maldiciones por la derecha y por la izquierda a gran velocidad. Casi nos rozan. Comprar una bicicleta les dio automáticamente la propiedad de las carreteras y un pase a la vida eterna, a la propia vida y a la de los demás, en las que poco piensa. El accidente múltiple del domingo, la forma episodica como ocurrió y su resultado de siete personas muertas y diecisiete heridos, muchos de estos ajenos a las carreritas, el resultado de la irresponsabilidad no hay de otra. Eso de jugar carreritas a más de doscientos cincuenta kilómetros y ellas abrazadas a la cintura y en ocasiones entre ambos un niño pequeñito se necesita. Hace tiempo la Policía Federal de Caminos establecía vigilancia a la salida de las carreteras de Cuernavaca y de Toluca y muros, se hacían muros de formación de patrullas que no podían rebasar. No era una solución, pero era algo. Hoy la Guardia Nacional, inexperta, no hace nada de eso. Solo hay que ver el tianguis de cascos, guantes, de los llamados estos esqueletos que usan sobre la ropa, en tres varillas, para darse cuenta del tamaño de los contingentes que debemos torear cada día de descanso. ¿Solución? Francamente no la encuentro. Y mucho menos después de leer las declaraciones de algunos padres de una de las viudas de las víctimas del accidente colectivo del domingo. Qué bueno que mi hijo murió haciendo lo que le gustaba, dijo un padre. Si les gusta la moto, no deben bajarse de ella nunca. Hay que manejar, nunca hay que manejar con miedo, dijo una viuda. Y otra jovencita le escribió a una de las muchachas que murieron en las redes. Cómo envidio la vida loca que viviste. Esa muchacha que murió tenía 17 años.